Al agro, tenemos capital de trabajo, pueden agarrar financiamiento ya sea para sembrar una finca, tenemos disponible los fondos de Banpro, el 4%, tanto para maquinar agrícola, capital de infección fija, todo lo que necesiten en sus fincas, podemos ver de qué forma pueden proveer el servicio para que ustedes tengan el respaldo de nosotros como banco. ¿Qué requisitos más o menos así, de manera general? Si yo necesito un millón para otro actor. Usted actualmente, digamos, tiene una finca, ¿verdad? Entonces, lo que va a ocupar es comprobar los ingresos de estado financiero, su escritura de comerciante o una constancia que esté afiliada a la planta donde ustedes entreguen la cultura. Una constancia de la planta. Es bien rápido, son tres clientes que tienen a mano, un ejemplo, identidad, RTN, la escritura de comerciante o la constancia y su estado financiero. Y somos un banco bastante ágil, aquí varios clientes que han trabajado con otros, y normalmente Jairo sabe que somos muy rápidos, tratamos de dar el servicio lo más rápido posible. ¿A cuántos años no puede pasar el millón? Si es la constancia del tractor, puede ser hasta 8 años, al 4%. ¿Puedo pagar una sola cuota anual? No, va defendiendo su flujo, la palma de flujo quincenal, entonces su cuota es el mensual. Ahora, si usted tiene una producción que cada tres meses se hace trimestral, semestral o anual, depende de su flujo, todo depende del flujo que usted tenga, cómo reacciona el dinero. Acordate que la palma tiene un ciclo de producción, y se va a la alta producción una sola vez, en uno o dos meses. Sí, pero es lo que dice el compañero, o sea, dependiendo de nuestro flujo mensual o semestral, cada unidad productiva, ya nos puede decir a nosotros cómo acoplarlo. Desde el plan de pago me decís, o sea, mira, yo necesito que me pongas pago en el capital semestral, producto de que yo tengo alta producción de junio en adelante. Entonces nosotros podemos acoplar a eso, pero como sabemos que la palma, toda la semana se está cortando, o generalmente todos los meses está generando pisto, entonces podemos hacer un plan de pago especial, puedo poner intereses mensuales para no cargarle capital a la cuota, y capital semestral. Entonces los planes de pago se pueden adecuar de acuerdo a la unidad productiva, de acuerdo al flujo de cada uno de los productores. Lo podemos acoplar a cada productor, pero claro, como le digo, específicamente en la palma africana habría que ver, como se dice, si identificamos, no hay problema, podemos hacerlo así con un plan de pago especial. Acordate que todo eso cambió, pues, correcto, y de igual manera, en el tema de maquinaria, lo importante es que el productor no necesita una garantía hipotecaria, la misma máquina o el mismo tractor es una garantía prendaria, esa la puedo financiar yo sin ningún problema, es como cuando le financié un carro a un cliente, me dicen muchas veces, ¿qué garantía ocupa para el carro? No, el carro es la garantía, entonces eso es lo importante también. Y eso hace que el trámite se haga bien rápido, puede ser que un trámite en el tractor, con la máquina de bicicleta, en 20, 21 días, podría dar el tiempo de respuesta, por respecto a ese, aún como el propio, si llegas a aplicar, pero bueno, solo quería agregarlo, porque bueno, estamos aquí en el campo, entonces van a ocupar tractores, van a ocupar capital de inversión, para implementarlo, entonces no estamos con la discusión de poder ayudar. En este caso, por ejemplo, puede aplicar, si ya tiene la finca, por ejemplo, un tractor, que aquí están los compañeros de camosa, camión, cualquier maquinaria, cortadora, cualquier maquinaria, los equipos de steel, que aquí están los muchachos, que nos van acompañando, todo lo que tiene que ver con el agro, se puede financiar, se puede financiar, y como les digo, una tasa actualmente, que es del 4%, con los productos de Repsa, pueden ir los productores, y decir, quiero tanto el producto, y vos a los dos, si, podemos ver los capitales de trabajo, podemos verlo como, por ejemplo, el silicio, el silicio, como dice Jairo, el tema del silicio, al final, es un tema de labor, de cultivo, en la finca, es un tema de inversión, es un tema de capital de trabajo, porque a corto plazo, y esos capitales de trabajo, también lo podemos financiar, sin ningún problema, la inversión fija, también, ustedes quieren resembrar, quieren sembrar un vivero, todo eso, lo pueden financiar, conmigo, con usted, y se le ponen los suyos, ¿vole? si, yo le puedo arreglar una tarjetita, de la tarjetita,